qué tal gente de rancho racita campilana agricultores y ganaderos gente de las ciudades públicos en general yo soy jorge ramos parribeño saludándolos de aquí del rancho y para el rancho una vez más su amigo siempre te estaré compartiendo vídeos sobre la agricultura y la ganadería voy de camino a hacer una carga de un ganado de registro que se va para el lado de michoacán tempranito para que no se nos haga tarde vamos encarregados también para que muchacho agarre su tiempo para llevar ese viaje vamos cruzando aquí por el río verde carretera coquete patitán atravesando el paisaje ya no amanece hasta a punto de salir el sol una si no no es chile no hay no pega y es una nizana no hay que abrirla primero Vámonos. 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 No se quiere ir. Vámonos. Vámonos. Vamos. Vamos para la esquina. Vamos para la esquina. Vamos. 3 y 4, no 5 Vamos para allá chiquilla Vamos para allá chiquilla Ahí va la otra Vamos chiquilla Vaya Vaya Vamos para allá no se le trajes Urla! 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 Dentro de la mano! El rey! ¿Cómo está? ¡No! Pura chulada Manolo. Pura calidad. Pura calidad. Es lo que se da en los altos nomas. Es pura genética. Esto sí es 100% genética. Sida. Y un criadero muy bueno que produce pura genética. Pura calidad. Así mero. Pura calidad al rancho y para el rancho. El que lleva este lote de ganado, la verdad que es, lleva puras hijas de campeones. Los papás son puros campeones. Es un lote muy bueno la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Échale! ¡Que les vaya muy bien! ¡Con cuidado! Ya está, pariente. Gracias. ¡Échale! Ya se fue el lotecito de Hereford, junto con un seminalito. ¡Vámonos! Hasta Michoacán, con el primo Alonso. Ya se fueron las vaquillonas Hereford, hasta Merito, Michoacán. ¿Para que se hagan de buen ganado? Bueno, yo sé que también tienen, para que tengan mejor. Este, esta línea, esta raza de ganado Hereford, pues se ve mucho por esta zona. Los que lo tienen, pues, no va a tener para vender, porque no tienen mucha competencia. Le va a ir muy bien con este ganado al primo Alonso. Saluditos por allí, por hacernos la compra de este ganado de registro. Pues aquí va muy bien, buen Román. Vamos de camino, ya andando por carretera. Vamos a llegar, a ver, a ver si tratamos unas becerras, limusín, limusín y los toritos limusín puros. Que también vamos a poner aquí a disposición, para que si alguien les quiere adquirir, pues van a estar a la venta. Vamos de camino, chicoteados, ya ando en Román. Ahí vamos. Vamos a andar, buen Román. Chicoteados por toda la carretera. Sí, ¿no? Arriba de 180. Ay, jajaja. Ay, parto mi número de teléfono, pues estos lotesitos que van a estar disponibles, son cuatro segmentales, una chulada en su línea, limusín puros, con mucha calidad, mucha genética, y también un lotesito de nueve becerras de la misma línea, limusín. De estos pocos me llegan, estoy seguro que se van a vender rapidito. Mi número de teléfono es el 333-027-2588, 333-027-2588, me mandan un mensajito en mi WhatsApp, y ahí vamos a estar a la orden para este ganado. Pues ya llegamos, aquí donde está el ganado, tenemos cuatro segmentales de la línea limusín, es ganado puro, ganado de registro. Tenemos dos con registro, y dos sin registro, si los quieren los demás chicos también con registro, también se los vendemos con registro. Vamos a empezar con el 90-12, puro, limusín, nada más que pureza, qué chulada de torete, sin registro. Y luego seguimos con el 90-90-17, este chinito de la cabeza, vemos qué chulada de becerro, también sin registro, ahí está, a la pura orden. Les comparto mi número de teléfono para este ganado que vamos a poner el día de hoy. Mi número de teléfono es el 333-027-2588, 333-027-2588. Vamos a ver los otros dos, a ver, es el, ¿qué hijo? Agárrenme el número. 57-67. 57-67 y el del otro, este de acá es el 57-67, con su registro, y el 57-57, nada más qué bonito número. 57-57 y el 57-67, con su registro, este otro también con su registro, la verdad que para los amantes del ganado de limusín, pues aquí están estas dos chuladas de becerros, a la pura orden. A la pura orden. Pues la verdad que, ¿qué más les puedo decir del ganado de limusín? Sí, son los dos más grandes esos, ¿verdad? Estos son los que me dijo que traían registro. Y los otros dos más chiles sin registro. Sí. Pura chulada. Pura chulada. Este se ve más grande que aquel, ¿qué le da? O este. ¿Los dos más grandes? Son estos dos. Ese es 57, 57 y el 57-67, 90-12. Ay, no más, para que lleven calidad. Ahora sí, como lo requiere el manual. 90-17. Pura chulada de becerrones. También hay bueno aquí. También hay limusín. Esta es otra de las razas que casi no se mira por aquí. De repente nos salen los tecitos de ganado de limusín. Son un poquito más escasos. Pero aquí están estos cuatro sementalitos. A la pura orden. Esto lleva su registro. Ya les comenté, 57, 67 y el 57-57. 90-12 y 90-17. Ah, sí, es que son hermanos de las cojetas. Estos son los de registro, para no equivocarnos. Y estos 90 son sin registro. Pues ahí están, a la pura orden. Pues ahí van a estar, a la pura orden. ¿Qué les puedo decir? Una chulada. Tenlo con sus propios ojos. Una chulada de toritos. Ay, no más. Hijo, ¿qué hubo? ¿Cómo ves, hijo? Están buenísimos, ¿no? Ahí tengo al Román cuidando la puerta. No más que la verdad, anoche cayó un tormentón. Aquí por el rumbo. Y estamos hechos agua por donde quiera. También allá con nosotros amanecimos. Pero como lo requiera el manual. Las parcelas amanecieron hechas agua. Y qué bueno, porque está amarrando la cosecha. Muy bonito el año. Muy bonito todo. Bonito ganado. Bonitos pastizales. Mira, ahí para afuera, como se ven los llanos. Nomás que, de hecho, ahí andan en el pasto. Nomás los metimos para grabarlos aquí al corral. Ahí están los pastizales. Pero, les metimos aquí al corral. Para poderlos tomar bien. Y para tomarles bien también el número. Pero, para si hay algún interesado, ahí van a estar a la pura orden. Se van a vender como pan caliente. Se van a vender de voladita, ¿verdad, hijo? Así es. Vuelvo a repetir los números para que no hagan fallas. 57, 57. Con registro. 57, 57. Con registro. Ahí te va el otro. Y el, a ver, chiquillo. 90, 17 sin registro. Y 90, 12 sin registro. Ahí están a la pura orden. Pura calidad. Pura calidad rancho y para el rancho. Como lo requiere el manual. Ahí están. Ahí están para que los vean bien. Porque de repente me dicen, ay, mándame otro video. Pues es que es el mismo. Ahí está. ¿Qué les puedo decir? Veanlos. Veanlos. Ahí están. Ahí están. Ahí está la chulada de toritos. Ahí están. Al puro mal de usted. Y aquí están las becerronas que venimos a ver. Son becerras limosín. Hijas de toro limosín de registro. Y vaca también. De la misma línea. Raza pura. Está una. Vean qué chulada. Pura cajeta. ¿Está abierto para allá? Están estas dos. Más que chulada de becerritas. Son becerritas de destete. De desayje. Aquí está. Tres. Esa de ahí, oiga, a veces ya es laquilla. Eso también. Cuatro. Más que chulada. Ah, está más cargó. Toda becerroncita. Cinco. Esta es otra, ¿verdad? Esa sí. Cinco. Seis. Pura chulada nomás. Pura calidad. Ey, deja verla afuera. Es que se nos salieron algunas, pero para que vean la calidad y para que vean las madres. Y el semental aquí está también, por un lado. Puro ganado de registro, con crías puras. Todas las becerras son línea pura. Estas todavía no traen registro. Van así, sin registro. No más lo que quiero es contarlas bien. Ahí va una. A ver, ayúdenme. Allá va otra. A ver. No más, qué chulada. Mira, hijo. Deja cerrarla ahí, ¿no? Ey. Una, dos. Van dos. Aquí está otra. Tres. Cuatro. Ey, cuatro. Cinco. Y aquí están las otras afuera. Ahí están en la pura. En la pura. No ajustan los dos. Están. Acabéchaselas allí. Siete. Y allá está otra. Ocho. Y acá está otra. Y aquí está otra. Nueve. Nueve, oiga. Toc, 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 toc. Véngase, chiquillas. Ah, quería ver el toro. Y aquí está el papá de las becerronas. Mucha calidad. Ahí pueden ver las becerritas. Todas están cortadas con la misma tijera. Es que por aquí tuvimos una fallita. Este es un agujero y se nos salieron. Pero por la calidad ya la vieron. Es lo importante. Pura chulada. Ganado de potrero. Ganado hecho a la barranca. Ganado hecho a comer garruños. Ahí comen nopales. De todo, oiga. De todo. Sí. Aquí no es ganado chiquiado. Es ganado fino y con rusticidad. Porque este año está bonito, oiga. Sí. Este año está bonito, pero... Seco, ¿qué comían? Puros guisaches. Ahí están las becerronas. Aquí está el padre, mirenlo. Aquí no hay mentiras. Aquí están viéndolos. No más, qué taronón. Pura chulada. Ahí se van a poner los otros, ya. Los que están en el corral. Igual de buenos. Pues ya, ahí están, ya. Todavía deja salirme un poquito, a ver si las puedo ver ahí. Pero yo lo que quería que vieran y contarlas son... ¿Puedo contar con nueve? ¿Nueve? Sí, ¿verdad? Son nueve o diez, pero seguro es nueve. Miren nomás qué chulada. Ahí están las becerras. Pura calidad. Pura, pura calidad. Eso no hay mentiras. Que, 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 que están corrientes. No, 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 miren. Ahí están, ya, en el cerro. Echan al cerro. Vienen para allá. Hecho aquí, ahí para ese poste, para allá. Ahí empiezo la barranca. Estamos pegados a la, a la barranca de Temaca. Es nomás qué chulada de ver. Chiquillas. Preciosas. Pura calidad. Pura calidad. Pura rusticidad. Aquí está otra, mira. No, chulada de becerras. Chulada, oiga. Chulada. Ahí están las vacunas. Ahí está, puro, puro ganado de limosín. Para que vean la rusticidad del limosín. O sea, que no es que es muy cárnico, que no se adapta a los cerros. Pues aquí pueden ver. El resultado que han tenido estas gentes con el ganado limosín. Ha sido bueno, ¿da, oiga? Mira. Le atinaron al. Le atinaron a la genética. Mira ese pecerrito, también es de destete, ¿da? Sí. Es una copa de destetal. No, ya copa de destetal, ya está bien grande, mira. La chulada de becerrito de seis meses, pesando más de 300 kilos, ¿da? De potrero. Esa es la tirada, ¿da? Es el negocio. Que salgan buenos y de destete, ¿da? Este pecerito eso da 20 mil pesos. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Al destete. Sí, al destete. Bueno, esos los quiere para sementales, pero si fueran comerciales. Fueran como por kilos, sí. Fueran como por kilos. Vamos acá, mira. A ver si dejan arrimar un poquito más para verlas. Todo, todo, todo. Eh, díganle un poquito. Todo, 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 todo. Venga, se venga. Ahí están, mira. Ahí están las bacononas. Pura, pura, pura chulada. Que las vean, mira. Becerrono ya de 300 kilos. Todavía mamando. Ya ocupan destetalas. Pura calidad. Si quieren agarrar. Bueno y barato, ¿hora es cuándo? Todo, 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 todo. Bueno y barato, ¿hora es cuándo, da, oiga? ¿Verdad, don Raúl? Que aprovechen. Que aprovechen, ¿no? Aquella oferta. ¿Verdad? Sí. Y para que vean los terrenos, que hay gente que cree que el ganado limosín no es de cerros, de potreros. Aquí está la prueba, ¿verdad? Yo traigo una en el mero cerro. En la mera barraca. Sí. Y como si nada. Como si nada. Que no es que están las más gordas. Están más gordas que estas. No, es que están muy buenas, oiga. Sí. Están muy buenas las vacas y muy buenas las crías, la verdad. Muy, muy buenas. Mira. Todas tienen solo tamañito. Es pura de registro. Pura de registro. Nomás que el año pasado se atrasaron las cabronas, ¿no? Sí, no, no, pues. No, pelón. Los cargos acabó, estaban bebiendo un agua tinge verde ya, bien. Bien sucia. Sí, sucia. No, pero eso es malo para el ganado, ¿verdad? Sí. El ganado, el ganado ocupa agua limpia, don Raúl. Oh, sí, sí, no, no, pues es que. Dicen que el primer agua que pastura. Sí. ¿Verdad? Y hasta para uno. Hasta para uno. Que no le falte uno el agua, la comida, y nada, como quiera. Sí, ¿verdad? Sí. Puedo durar dos, tres días sin tragar, pero sin tomar agua no. Sin tomar agua no, es correcto. Miren, aquí está la becerrona. Chulada, chulada. Está un lotecito de nueve vaquillas, nueve becerras, limosín, completamente puras de padre y de madre. Aquí estamos viendo las madres, ya vimos el toro, ya vean, aquí está el toro, mira. Aquí está el toro, nueve becerroncitas, alrededor de 300 kilos, pureza pura, puros, puras perlas doradas. Mira, mira, mira las crías, papá de registro, esta era, chiquillo, a ver, y las madres también completamente vacas de registro. Las crías van sin registro por el tamaño y a un precio como en la huerta. Ya vimos una, aquí están otras dos, son tres. Más que a mí me desconocen porque, vamos, primera vez que me ven. Aquí está cuatro, miren, ahí viene, cuatro. Estos están un poquito más grandes, pasan de los 300. Aquí anda otra, son cinco, son seis. Ahí está otra seis. Así las voy a contar bien, ahorita no podemos ver. Siete. Seis, siete, ocho con esta. Y aquí ya déjenme ver qué es. Ahí está, también es becerro. Nueve. Ahí está el lotecito de nueve becerroncitas. Limosín, puras, pura calidad del rancho y para el rancho. Completamente rústicas, como lo vieron, como dice el señor. Es ganado criado en el cerro, criado en los agostaderos. Pues es el ganadito que no batalla la gente para que se le adapte. De esa manera, pues, a donde lleguen, llegan a, sin batallar, pues es ganadito, sabemos que de clima intermedio. Pero también no es un ganado para llevárselo a lo caliente, a los terrenos muy calientes. Pero las tierras, pues más o menos de buen clima, aquí están, bien adaptadas. Aquí estamos en zona alto sur, ya muy pegado a los altos. Es un terreno frío, pero, pues, regular. Podemos decir que es un terreno intermedio, un clima intermedio, perdón. Un clima intermedio. Pues ahí están las becerroncitas. Ahí están a la pura orden, para que se animen a llevársela. Este bonito y precioso lote de nueve becerras limosín, puras. Hijas de padre y madre, de registro completamente. Pueden ver las bacononas. Y el señor que se le cayeron mucho el año pasado. Pero ya, ya se le, se le repusieron mucho. Las fresas ronzonias. Chulada de becerros. Chulada. Chulada de chulada. Ahí están. Para que nos limpien las lagañas. Muy bonito ganado. Muy bonito. Ahí está. Nueve becerroncitas. Chulada. Que lleguemos a los ranchos. Y nos reciban con esta calidad de ganado. La línea limosín. No es tan común encontrármela por aquí. Si hay ranchos que tienen limosín. Pero así en esa pureza. Y tan puros como están esos hijos de papá de registro. Y de madres de registro. Pues si es un poquito más escaso. Pero la mera verdad. Como siempre se los he dicho. Siempre trato de ofrecerles calidad. Y esta no va a ser la excepción. La verdad que es una muy muy buena genética. La que tiene el muchacho. La he invertido en ganado. Y la verdad que ahí se ven los resultados. Es lo que siempre les digo. Si vamos a comprar. Pues hay que comprar algo bueno. Para tener resultados. Hay que comprar. Si vamos a gastar. Hay que gastar bien. Y no más una vez. Porque el que dicen. Que compra barato. Compra dos veces. Y con una línea buena. Pues este. No vamos a tener la necesidad. Después que las andar cambiando. De que. Ah no me gustaron. Están un poquito changuitas. Están un poquito. Degeneradas en su línea. Este. Quiero mejorarlas. Que hay que vender lo que ya tengo. Para mejorar mi ganado. Pero igual. Nosotros estamos a sus órdenes. Para servirles con. Este tipo de ventas. Con este tipo de ganado. Tan muy buena genética. Se ha comprobado. Que aquí. En los altos. En la zona alto sur de Jalisco. Y de los altos. Pues somos una. Somos. Competentes. En lo que es la genética. Hay mucha genética. De. Casi de todas. Bueno. Hay razas que no se mueven. Por estos lados. Pero que son líneas europeas. Como en Charolai. Como en Cimental. Como en Limousine. En este caso. Featmaster. Angus. Angus rojo. Angus negro. Cimental. Abrangus. Es. Muy pegadora por aquí. Y hay bastante. Bastante calidad. Pues ahí van a estar a la orden. Este lotecito. Con poco dinero. Se van a hacer de. Un muy buen lote. Ahí están los toritos también. No son hermanos de las becerras. Pueden llevarse un torito. Y las becerritas. Y también el que quiera un solo torito. Pues ahí vamos a estar. A la orden. Para hacer. Una tratada bonita. Para venderles algo bien. Y el muy buen precio. La verdad. Que estas becerras. Con registro. Yo las he visto muy 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 caras. La verdad. Que es un. Es un lote de. Un lote de oportunidad. Hacerse de. Esta genética. Tan buena. Con poco dinero. Pues ahí van a estar a la orden. Les vuelvo a repetir. Mi número de teléfono. Pues ahí lo compartí. Hace ratito. Mi número de teléfono. Es el 333-027-2588. 333-027-2588. Me manda un mensajito. Via WhatsApp. Y ahí vamos a estar. A la pura orden. Dar un saludito. Quiero aprovechar. Para saludar. A mis rancho amigos. Que nos ven por allá. Desde donde. Huichapan. Hidalgo. Saludos para toda la gente. Que nos ve por allá. En el estado de Hidalgo. Especialmente. Para. José Manuel. José. Para Manuel. Y Lupita. Y también para. Tasmin. Yáñez. Claro que sí. Muchos saluditos. Para la familia. José. Manuel. Lupita. Y Tasmin. Yáñez. Claro que sí. Saluditos. Para ellos. Y para toda la gente. Que nos ve. Por aquellos lados. Por el centro del país. Muchas gracias. Por seguir el contenido. Aquí de Jorge Ramos. Parribeños. Del rancho. Y para el rancho. Créanme que. Les compartimos contenido. Lo mejor que podemos. También saluditos. Para. Elías. Holguín. De Merito. San Juan. Del río Querétaro. Saluditos para ti. Elías. Y para toda la gente. Que nos ve. En el bonito estado. De Querétaro. Que por ahí. Tengo muchos amigos. De Siquiel Montes. Hay muchas engordas. Grandes por allí. Me han invitado. No hemos tenido. La oportunidad de visitar. Pero yo creo que. Pronto. Nos echamos la vuelta. Para conocer. Aquellos. Bonitos lugares. De Ezequiel Montes. Querétaro. No está retirado de aquí. Esperemos que pronto. Nos echemos una vueltecita. Por allá. Para. Para conocer. También saluditos. Para la gente. Que nos ve. En Pachuca. Hidalgo. Saluditos. Para Rancho Mineral del Chico. Claro que sí. Saluditos para toda la gente. Que nos ve por allá. También saluditos. Para Mario Cabrera. Ubaldo. Claro que sí. Saluditos para todos. Los ranchos amigos. Que nos ven por allá. En Pachuca. Hidalgo. Claro que sí. Pues muy bien ranchos amigos. Ahí vamos a estar. A la orden. Para este lotecito. Y para lo que se les ofrezca. Alguna asesoría. Alguna dieta personalizada. Ahí estamos. Al puro fregadazo. Más información. Al número que les compartí. Sobre los lotes de ganado. Siempre les. Les compartimos el número. Para que. Nos pregunten sobre los precios. Que nos pueden mandar un mensajito. Y les contestamos a la brevedad posible. Pues yo soy Jorge Ramos para Riveños. Y nos vemos en el próximo video. Del rancho para el rancho. ¿Dónde está el buen Román? Mira. Ahí está el buen Román. Aquí andamos. Aquí andan los bebés. Mira. Ay carajo. Hola bombas. Ahora. Ush. Vamos. 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 ¿Te quedas? Tú estás despertado. Te quedas? Vamos. Another nap.